¡Que burraso! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Pazerro, Aníbal Ángel Y bienvenidos a un nuevo video Miren, miren donde estamos Ya viene toda la gente, madre mía amigos Estamos en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores ¿Saben para qué? Amigos, estamos por el partido de Guatemala contra Anguila Estoy demasiado emocionado, estoy ilusionado Entonces, amigos, ahí comienza todo Comienza la aventura, comienza la ilusión de Qatar 2022 Y la cámara, ¿qué me está pasando con la cámara? Ahí está, ahora sí amigos, comenzamos con el video de Guatemala contra Anguila Gracias a Tigo Sports por incluirme en este partido Por dejarme ingresar y toda la experiencia La mejor experiencia aquí con Imoñaki Amigos, comenzamos Guatemala contra Anguila Y aquí está toda la mara de tribuna Me gusta mucho la entrada de hoy, muchachos Me gusta mucho La gente se apoya Eso se trata Miren esta panorámica que tengo acá Y saben, gracias a quien puedo ver esta panorámica bonita, amigos Porque mis amigos de Pepsi Me invitaron a estar en el palco Tomaron una rica Pepsi Miren qué bonito, muchachos Qué bonito, qué bonito Ya está calentando mi selección, amigos El once me gusta Te gusta, me gusta Los vieron muy bien, los vieron preparados De dónde se trata, muchachos Vamos Y de este lado tenemos a los de Anguila Saben que ninguno es profesional en el fútbol Sabían eso, mucha madre mía De igual manera tenemos que ganar sí o sí Y mucha obligación ganar ¡No salieron los equipos! ¡Vamos, guate! Ahí está la fotita, amigos Ya para la historia ¡Vamos, cracks! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guate! Amigos, ya inicié el partido de Guatemala contra Anguila Aquí lo estamos disfrutando A ver, Kenny, amigos Tiene que ganar, guate Y tiene que golear sí o sí Vamos a ver qué tal ¡Vamos! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Cómo puede ser! ¿Cómo puede ser que Anguila haya pateado? ¡Bien, bueno, buena! ¡Bien, bueno, vamos! ¡Bien, bueno, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mas, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué cuentazo, Hagen! ¡Pero buena salida, papá! ¡Buena! 1-0 1-0 vamos tiene que haber más vamos hombre de eso se trata vamos 2-0 2-0 2-0 Martínez guate 2 aquí el acero vamos 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 tiene que haber más tiene que haber más si si amigos salí un rato del barco Pepsi del estadio ojalá no meta ningún gol es que vine a traer a Bobby y por su cumpleaños me lo traje al estadio bucha aquí viene aquí viene feliz cumpleaños los la ojalá un större cherre estre raro raro ser 7 後 tres 虫 e... e... ... ... e... ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡PUTAAA! ¡GOLAZO! 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 ¡A LA VIDA! ¡SEBAIOS! ¿Qué hiciste? ¡SEBAIOS! ¿Qué hiciste con mi vida? ¡SEBAIOS! ¡GOLAZO! 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 ¡4 a 0 primer tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Satisfecho! ¡Faltan 45 minutos! ¡Dales tiene que llegar a 10 goles! ¡10 goles! ¡Tiene que llegar a 10 goles! ¡Se le ha puesto 10 goles a este partido! ¡¿Qué te doy eso? Me dio tiempo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De eso se trata! ¡Muy bien! ¡3 goles 1 0! ¡Muy bien! Tiene que haber nie е! ¡Muy bien! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOL! ¡GOLAZO! ¡Vamos! ¡Danilo Berra! 5 a 0, amigos 5 a 0 5 a 0 ¡Vamos! ¡Vamos por más goles! ¡Vamos! ¡Si te puede! ¡Ay, Gallardo! ¡Gallardo, qué puchis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Gol! ¡Segundo de Danigol! ¡Sexto para Guate! ¡Buena, hombre! ¡Buena! ¡Ya está a cero, babies! ¡Ya siete! ¡Ya está a cero! ¿Ya quieres que te quede así, va? ¡No, hombre, pero! ¡Faltan 10 minutos! ¡Faltan 13 minutos! ¡Danilo Berra! ¡Hatrick muy bien! ¡Amigos! ¡Faltan 13 minutos! ¿Y hoy que sí pueden meter tres goles más o no? ¿Y hoy que te pueden meter tres goles más? ¡Sí! ¡Ya llega que sí llegan a alguien! ¡Ya llega que sí llegan a alguien! ¡Sí, yo digo! ¡Por chingar la fallaste, Marvin! ¡A mí no me mentís! ¡Por chingar la fallaste! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Se bajito! ¡Me estás volviendo loco! ¡Me volvé loco! ¡Vamos! ¡Hacha a cero! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡A Ramón! ¡Y después! ¡Yo quiero que sí puede llegar al 10 a 0, muchachos! ¡Vamos! ¡Y después! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, hombre, muchachos! ¿Por qué se van? ¿Este un ratito más? ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Eso no me llega! ¡Muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por el décimo, carajo! ¡Dale, que hay un 10! ¡Ja, ja, ja! ¡Mimal! 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 ¡Sí! ¡El décimo! ¡Vivo! ¡Chel-Chel la va a meter! ¡Se están peleando! ¡Chel-Chel-Chel-Chel-Chel-Chel! ¡10 a 0! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te dije? ¡Terminó el partido! ¡Viva! ¡Terminó el partido! ¡Guatemala ganó 10 a 0! ¡Yo el primer tiempo! ¡Te dije a Bobby! ¡Eso termina 10 a 0! ¡Yo te lo dije! ¡Bien, madre mía! ¡Muy bien! ¡Amigos! ¡Matemala 10! ¡Aguila 0! ¡Impecable! ¡Aquí estamos! ¡No, no, no, no! ¡Amigos! ¿Esto fue todo por hoy? ¡Hoy! ¡Feliz cumpleaños hoy! ¡Amigos! ¡Esto fue todo por hoy! ¿Ya saben que si les gustó el video se pueden suscribir a mi canal? ¡No hay botón que está aquí abajo! ¡No hay like! ¡Y compartidlo con tus amigos, amigas! ¡Todavía no habíamos primos, 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 abuelas, abuelas! ¡Los todos somos Siglo! ¡Va a ayudar! ¡Yo soy Ángel Paz! ¡Rában y me ángel! ¡Azabo! ¡Amigos! ¡Aquí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y aquí en el Estadio Nacional! ¡Vamos! ¡Bien, bien!